Música Hola que tal gelateros bienvenidos a un nuevo video aquí es su canal gelaté eventos El día de hoy vamos a preparar unas gelatinas con zanahoria y durazno Primero vamos a preparar la gelatina de base de agua Recuerden que por cada litro de agua lleva 4 cucharadas de grenetina, 1 taza de azúcar Y le ponemos ácido cítrico al gusto Una vez que tenemos ya la base preparada partimos la zanahoria y los duraznos como ven aquí Y ya tenemos la gelatina de base de agua Vamos a rellenar los vasos con zanahoria y con durazno para así vertirle la gelatina de agua Como podemos observar aquí ya está vertida la gelatina y también ya tiene los trocitos de durazno y de gelatina de agua Así como también la zanahoria rallada Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cuajar las gelatinas Y una vez que ya están cuajadas así es como nos han quedado las gelatinas Movimos la fruta cuando se estaban ya semi cuajando para acomodarles la fruta, tanto la zanahoria como el durazno Y así ya quedan listas nuestras gelatinas Que ya quedaron cuajaditas Son unas gelatinas rápidas y sencillas de preparar para tus eventos, para tus fiestas, reuniones y etc Como siempre gelateros los invitamos a que se suscriban al canal Que activen la campanita de notificaciones Para que youtube les avise cada vez que subamos un video nuevo Recuerden que tenemos video nuevo cada domingo Les mandamos un gran abrazo a toda nuestra comunidad de gelaté eventos Y nos estaremos viendo como siempre domingo a domingo En un nuevo video aquí en el canal Hasta luego